El Señor Diosado Cabello está llevando adelante una acción contra mí, pero no solo contra mí, sino contra todo el resto de la directiva del diario tal cual, incluyendo algunos de los cuyos miembros ni siquiera se encuentran en el país ni han estado presentes cuando los hechos a los que se refiere la acusación de Cabello tuvieron lugar. Esta es una acusación sin pies ni cabeza. Esto es sencillamente un pretexto, un hecho nimio, insignificante, como es que un colaborador externo del periódico, un escritor de opinión del periódico, en una de sus crónicas mencionó o citó una frase de Cabello que él presuntamente habría dicho en el sentido de que el que no le guste Venezuela así como está, que se vaya, cosa que Cabello desmiente. Pero no solo desmiente, sino que intenta una acción, una demanda contra Carlos Genatios, el autor del artículo, pero también contra el editor del periódico y el resto de la junta directiva del periódico. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Esto es una cosa que no puede sino formar parte del contexto general de abuso de poder en que hemos estado sumergidos a lo largo de 15 años. El régimen hace lo que quiere, maneja la justicia a su antojo, la tiene a su servicio y la tiene precisamente para lograr aquellos objetivos de interés particular de algunos de sus funcionarios. En este caso es evidentísimo como Cabello se aprovecha la situación con un pretexto, repito, nimio, sin ninguna significación real para embestir contra el periódico, para embestir contra tal cual y en el fondo contra todos los medios, porque como dice la vieja fábula, de ti están hablando. Cuando hablan de tal cual, hay otro que tiene que oír que ellos también están hablando, porque no se trata solamente de una acción contra un periódico, se trata de una acción contra un derecho fundamental que es de la libertad de expresión. Es la libertad de expresión la que está siendo constantemente amenazada y su ejercicio colocado constantemente en condiciones de restricción por parte de la gente del régimen. Nosotros, por supuesto, no nos vamos a callar, no nos van a callar. Tendrían que cerrar el periódico, tendrían que sacarnos del país, tendrían que hacer no sé qué. Cierran el periódico, sacamos otro, pero en todo caso, la voz de tal cual no va a ser callada. Nosotros vamos a continuar dando esta batalla por la democracia, por la decencia, por la vigencia en el país de un criterio de vida responsable y civil orientada a los mejores intereses de los venezolanos, a los intereses fundamentales de los venezolanos, aquellos que implican la convivencia en vida civilizada. Hoy estamos presentando ante la Fiscal General de la República una denuncia contra el diputado Diosdado Cabello Rondón y contra la notaria pública tercera del municipio Chacao del estado Miranda, por la presunta comisión de los delitos de forjamiento de documento público, toda vez que el poder con el cual Diosdado Cabello acusa a PECOF, a Carlos Genatio y los demás miembros de la Junta Directiva, tienen como fecha de presentación el 26 de diciembre de 2013. Y los hechos por los cuales supuestamente habría incurrido Carlos Genatio y la directiva de tal cual ocurren es en fecha 17 de enero de 2014, con lo cual evidentemente hay un forjamiento de documento. Pero además, la planilla de presentación de este poder señala expresamente que fue hecha por la dirección ejecutiva del Poder Legislativo, de la Legislatura Nacional, por lo cual entonces estaríamos en presencia del valimiento de funcionarios públicos e incluso, en opinión de abogados con mayor experiencia de peculado.